Hola, hola, qué tal oyentes de Planeta Vino Tinto, soy su amigo servidor Juan David Alviz, el emperador del gol, y en esto que se llama Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos, los partidos del Deportes Tolima. Fecha 19, torneo finalización 2022, Deportes Tolima y Millonarios, cerrando lo que es esta jornada sabatina, les espero lo que está contenciendo en este momento, a la hora de filmado este video entre Independiente Medellín y Jaguars de Córdoba, ya les cuento por qué. Un partido para Deportes Tolima que en el papel se le pintaba un poco escabroso, especialmente por el juego que vino a ser Millonarios. Posesión, salida permanente a sus extremos, especialmente ese uno contra uno que tuvieron Junior Hernández y Juber Mosquera, en el segundo tiempo Carlos Gómez y el propio Junior Hernández, lo cual hizo que se centralizara la propuesta y primordialmente se tuviera que resolver, ya sea por error del visitante o acierto local. En este caso se terminó desequilibrando precisamente en una acción de pelota quieta, un centro que parecía no tener ningún problema tras un tiro de esquina de Joandro Orozco y termina rematando por el segundo palo Rodrigo Ureña, con el condimento, el plus, que la jugada participó Daniel Cataño. Básicamente porque Rodrigo Ureña desplaza con el volumen de su cuerpo a su excompañero en el Deportes Tolima y hace que le quede la posición, el remate pleno a quemarropa, se lo mandó a Álvaro Montero y con el desvío pues obviamente la terminó mandando adentro para el único tanto de la noche. Los puntos altos en el Deportes Tolima, ¿cuáles son los puntos altos? Básicamente Rodrigo Ureña, Andrés Ibargüen, quien es el eje en el mediocampo del Vinotinto de Oro, el partido que se hizo Junior Hernández 10 de 10, al igual que el que realizó Brian Rovira, quien es sin lugar a dudas uno de los líderes futbolísticos y espirituales del Deportes Tolima. Por otro lado, la mejoría del equipo, tres victorias en línea por primera vez en el campeonato y empieza a retomar ese fondo, esa perspectiva de cara a la reclasificación porque recordemos que en este momento Deportes Tolima le sacó cuatro puntos con la victoria de hoy al cuadro de Millonarios y está en este momento disputando el ingreso por reclasificación al cupo de la Copa Libertadores. Recordemos que ya Nacional está en ese torneo continental. Millonarios puede ingresar a reclasificación de tres formas. Además, recordemos, si sigue avanzando en los cuadrangulares, queda el Deportes Tolima, si sale campeón de la Copa o si sale campeón de la Liga. De todas formas, en cualquiera de esos escenarios, el favorecido es el Vinotinto de Oro. Entonces, habrá que ver qué pase de cara a los siguientes encuentros. Los puntos bajos. Joan Dorozco, que quizás jugó hoy su último partido en el estadio presidente Manuel Murillo Toro, que ya estamos empezando a nombrar como Gabriel Camargo Salamanca. También el partido de Kevin Pérez, flojo, hay que decirlo. Y de alguna manera, lo que se espera de Juan Fernando Caicedo, quien se le pedió un poco más en el aporte, pero a lo último terminó respondiendo Don Juan Fernando, que siempre que sale o ingresa por parte de la hinchada del Vinotinto de Oro, va a recibir aplausos. Señores, mirando la tabla en estos momentos, el único resultado, o los únicos resultados que le pueden favorecer al Deporte Estolima, es que las siguientes fechas no sumen ni Medellín, ni Nacional, ni el cuadro del Deportivo Pereira. Hagan sus apuestas. ¿Se va a quedar por fuera alguno de estos tres equipos? ¿O el Deporte Estolima va a terminar clasificando, no solamente a los cuadrangulares y semifinales, sino muy posiblemente por reclasificación a la Copa Libertadores de América? O si usted ya está pensando en el 2023, ¿qué cree que debe cambiar el equipo? ¿Qué piensa acerca de la declaración de Hernán Torres, que dice que ya por fin se logró esa consistencia de juego que tanto se estaba buscando? No siendo más, partido especial para los hinchas del Deporte Estolima, en una noche lluviosa, disfruten, se lo merecen, porque siempre los hinchas, especialmente los más fieles, merecen este tipo de editoriales y además de victorias. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arrobaJuanDeAlbisB en Twitter, arrobaJuanEmperador en Instagram. Y suscribirse por supuesto a nuestro canal de YouTube, Planeta Vino Tinto Oficial. Mi gente, muchas gracias. Esto fue Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del Deporte Estolima.